No, no, aquí no se puede... ¿Por qué? Pues si me muero. Deja mis pulmones en paz. Lo que no me funciona es la cabeza. Marta. Dime. Te necesito. Te he llamado porque tengo miedo. ¿Por qué eres actriz? ¿Por qué soy director? Pero si te dedicas a esto precisamente porque lo que más te gusta es escucharte. Pues te voy a decir algo. Me estoy perdiendo. En casos como estos nosotros aconsejamos la contratación de un enfermero. Hola. Te necesito para una última representación. Todos los directores son unos hijos de puta. ¿De qué se puede hablar con un actor? Hablemos en serio. Ego. Ego de verbo real. Pero te recuerdo que cuando bajo del escenario soy tu hermana. ¡Diríjeme! Se trata de una profesión muy ingrata. Y olvidadiza. Agotador. Sé lo que quiere ese chico. Un buen reportaje, como todos. ¿Por qué? Por mi homenaje, tonta. ¿Y de dónde he podido sacar la idea de que yo soy un periodista? Os presento a Amador, mi nuevo ayudante. ¿Qué quieres saber tú de mí? ¿Quieres saber algo? Siempre he sido irreversible. Ahora es fulminante. ¿Ridículo? ¿Te parezco ridículo? ¡Deja ya de hacerte la verga, Davis! ¡De pie! ¡Quiero que me encierren de pie! Estáis como una puta cabra los dos. ¡Los dos! Rodaremos en Cinemascote. No hay homenaje. No hay reconocimiento. ¡No hay nada! ¡Corten! ¿Qué pasa en el siguiente rollo?